Hola amigos, si te apasiona cuidar tu salud, te tengo una noticia increíble. Hoy les voy a hablar de un superalimento que seguro ya tienes en tu cocina. Sí, la canela. No solo le da un toque mágico a tus postres, también tiene beneficios increíbles para tu cuerpo y cabello. Empecemos con la digestión. La canela ayuda a bajar la inflamación en el estómago y mejora la digestión. Así que, si tienes problemas de indigestión, un tecito de canela podría ser la solución. ¿Y qué me dicen del cabello? ¿Sabías que la canela puede ayudarte a que te crezca más fuerte? Solo mezcla canela en polvo con tu aceite favorito, aplícalo en el cuero cabelludo, y verás como tu cabello se pone más fuerte y brillante. Y por si fuera poco, la canela es una bomba de antioxidantes. Estos combaten el envejecimiento y te ayudan a mantener la piel radiante. Así que, la próxima vez que uses canela en la cocina, recuerda que le estás dando un regalazo a tu salud y bienestar. Gracias.